¡Hola, hola, hola mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Un Epe de Cristal Harlock Y bueno, bueno, espero que no se os haya olvidado que estamos en plena Liga Pokémon En el capítulo anterior derrotamos a Mento, derrotamos a Koga Y hoy toca derrotar a los dos siguientes miembros del alto mando Que son Bruno y la waifu de la waifu, que es Karen Así que a ver, vamos a ver Aquí está Bruno, que si mal no me equivoco me saca primero un Pokémon tipo roca Que sería este... Onix Por tanto, el combate lo voy a empezar con nuestra queridísima super heroína Fropi Y voy a poner también a Arfil y a Jacinta Porque recordemos que también tiene Pokémon de tipo lucha Y entre que Jacinta es tipo pájaro Y Arfil tiene ataques psíquicos Creo que con estos tres Pokémon puedo derrotar a Bruno Sin problemas, o eso espero O eso espero Aquí está Bruno, lobitos y lobitos Espero que vaya todo bien, que no haya nada de lo cual nos tengamos que lamentar Y como siempre digo antes de un combate importante y apasionante Lore, tus pompones Romy, tus espadas de agua Y hoy más que nunca necesito tus espadas de agua Porque con todo este montón de lava que hay Hace un calor de la hostia Necesitamos mucha agua, tus espadas de agua Para refrescarnos, por favor Bueno Tati, tu Star Color Playing How Wow Versión Y lobitos y lobitos, vuestros ítems de la buena suerte Y dadme todo el ánimo del mundo Para poder derrotar a Bruno Vamos a por él Soy Bruno, del alto mando Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial Por eso somos tan fuertes ¿Resistirás nuestro poder? No te veo que tengas miedo, hombre Con el pedazo de equipo que tengo, ¿pa' qué voy a tener miedo? Pareces audaz, perfecto Vamos, Alexito Te doblegarás ante nuestro inmenso poder Que sí, que venga Que peleemos de una cochina vez, Bruno A ver, si va todo bien Me empezará sacando primero a Onix Pues no Me saca Hitmontop El cerdo Me saca Hitmontop el cerdo Pensaba que me empezaría sacando algo de tipo roca Como Onix Vale, no importa, no importa Vamos a ir con la surfeación de Froppy A ver si con una surfeación Froppy se carga ese Hitmontop Espero que sí Venga Froppy, cárgate ese Hitmontop Tú puedes Froppy, tú puedes Froppy, tú puedes Froppy No, en serio ¿Me va a hacer excavar? ¿Me va a hacer excavar? ¡Ja! ¡Ja, ja! Vas listo, ya listo Venga, vamos con Arfil ¿Me cerdeas? Pues yo te cerdeo Venga, hazle excavar Hazle excavar ¡Uy, vaya, qué lástima! Has fallado porque mi Pokémon es volador Jódete Y ahora te voy a rematar con el Psicorrayo Ah, es verdad Qué hijo de puta Que tiene el ataque rápido Es verdad Que el cerdo tiene ataque rápido Lo había olvidado Bueno, no importa A tomar por culo Y montón de mierda Vale, ok, ok, ok 1 a 0 ¿Qué me sacas ahora? Vale, ahora me saca Onix Ahora me saca el de tipo Roca La puta que te parió Venga, Froppy Sal otra vez A combatir Coño, si lo digo saber Habría sacado primero a Arfil O a Jacinta Y no a Froppy Bueno, lo he hecho, he hecho esta Vamos con la surfeación Y ese Onix tiene que caer O sea, ni de coña aguanta la surfeación de Froppy Porque es tipo Roca y tipo Tierras Debe ir por 4 Venga, Onix Cae Vete a tu puta casa Eso es Ahí, ahí, ahí A tu puta casa Perfecto Muy bien, Froppy El siguiente Pokémon de Bruno Hitmonchan Cuidadito con Hitmonchan Que puede tener Puño Fuego Puño Trueno Puño Hielo Cuidadito con el puto de Hitmonchan Puede también tener No, ya está Ya he hecho todos los Todos los ataques Todos los puños elementales A ver, lo malo de O sea, lo bueno para nosotros es que Hitmonchan Tiene un ataque especial Muy, muy malo Porque recordemos que hasta la cuarta generación Todos los puños elementales son de categoría especial Así que Eh Venga, voy a probar con Jacinta A ver qué tal A ver, en teoría Jacinta tendría que ser más rápida Que ese Hitmonchan Se supone que Jacinta tendría que ser más rápida que ese Hitmonchan Por lo que un buen pico taladro debería cargárselo Así que vamos Jacinta Ahí va tu poderoso pico taladro Cárgate ese Hitmonchan Tú puedes Venga, 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 venga Ahí está Estupendo Esa es nuestra maravillosa Jacinta Genial Eh, a ver Siguiente Machamp Machamp Ya son palabras mayores Eh, cuidado con Machamp Porque puede tener algo de tipo roca Como avalancha Voy a seguir con Jacinta Pero Cuidado Cuidado con el puto Machamp Cuidado con el puto Machamp Vamos con el pico taladro A ver si Con un poquito de suerte cae con el pico taladro de Jacinta Por favor, Jacinta Mátalo 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 Vamos Jacinta Eso es Buena chica Ja, ja, ja Si me gusta Y además Jacinta se va a nivel 48 Perfecto Perfecto Vale, le queda un Pokémon que es Hitmonlee Vale, voy a probar yendo con Con Arfil Venga, vamos a dar una oportunidad a nuestro queridísimo Arfil A ver, ¿qué tal Arfil? Yo sé que puedes con esa Hitmonlee Si yo digo que puedes, puedes Vamos a ir primero con el Somnifero Duérmelo Duerme, duerme Hitmonlee Duérmete ya Así me gusta Quédate dormidito mientras que Arfil te da por el culito Venga Ahí va el psico rayo de Arfil Y a ver si cae ese Hitmonlee Tiene que caer O por lo menos hay que quedarse en amarillo O en rojo Ah, se queda un PS Y ojo, aún así la he hecho crítico Bueno, no pasa nada, no pasa nada Siguiente Vamos a ir ahora a rematar con el Confusión Y ya está Y ese Hitmonlee a tomar por saco Pues ya está Tampoco ha sido Muy difícil este combate Así que bien Bien, 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 bien Me voy contento, me voy contento ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Pues Perdiendo ante mi poderoso equipo Señor Bruno ¿Cómo he perdido? No tengo derecho a decir nada Enfréntate al siguiente desafío Eso es lo que pienso hacer Querido Bruno Que lo sepas A ver, antes de tirar por el siguiente desafío Voy a curar a Arfil A ver ¿Dónde tengo los? Aquí los tengo a artudito Voy a ponerle uno a Arfil Para que se cure por completo Eso es Estupendo Vale Vale, y ahora Toca Ni más ni menos Que la waifu De la waifu Es decir Karen Eh, Karen A ver Los Pokémon de Karen son Hundum Umbreon Vailamplum Murkrow Y Gengar Ahora La cosa es ¿Con cuál Pokémon Me empieza el combate Karen? O con Hundum O con O con este O con O con Umbreon Con uno de esos dos Me suena que es Umbreon Me suena que el combate Lo empieza con Umbreon Así que Voy a empezar Yendo con Gamer Porque Gamer Tiene Tiene El Este El polvo veneno Y puede venir bien Para putear un poquito a ese Umbreon Así que voy a empezar el combate con Gamer Y luego ya cuando me saque a A Hundum Voy con Froppy Después Cuando me saque a Murkrow Voy con Rappi Con el lanzarrocas de Rappi Con Vailamplum Voy con Jacinta O con Arfil Y luego por último Con Con Gengar Vamos con La bola sombra Con Con el Pantalla humo Que pega De Tati-chan De acuerdo Así lo vamos a hacer Pues nada A pelear contra la waifu De waifus Que es Karen Y como siempre digo Antes de un combate importante Y apasionante Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Tati Tu star Color pen How Wow Versión Lobitas Y lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y dadme todo el ánimo del mundo Para poder derrotar A Karen La tercera Bueno no Perdón La última miembro Del alto mando Por lo que actualmente Sería la La líder del alto mando Porque después de ella Va el campeón Así que Bueno pues venga Vamos a por Karen Soy Karen Del alto mando ¿Eres al éxito? Que gracia Como que gracia Me gustan los Pokémon De tipo siniestro Su naturaleza tan fuerte Y salvaje Me parece muy atractiva Oh Karen Que pillina Bueno ¿Crees que puedas detenerlos? A ver que tal lo haces Vamos allá Pues venga A pelear Contra la última miembro Del alto mando Que es Karen Y si va todo bien Mañana iremos a por el campeón Que es Lance Me hace gracia Que en la segunda generación Karen tenía el pelo blanco Tenía el ultra instinto activado Luego más adelante En los remakes Se los pusieron azulado Pero al inicio Karen tenía el pelo blanco Bueno Tampoco le queda mal Bueno A Karen no le queda nada mal Nada Vale Le saca un Breon Tal y como suponía Vamos a ir con nuestro Querísimo Gamer Y con Gamer Vamos a hacer El Polvo veneno A ver si lo envenena Perfecto Así me gusta Buen chico Gamer A ver que me hace Ataca arena Vale Me va a bajar la precisión Y eso puede ser un problema Pero bueno Por lo menos El envenenamiento ya lo tiene A ver Voy a probar con el hoja afilada A ver que tal A ver cuánto le quitamos a ese Umbro Con el hoja afilada Es que el problema de Umbro Es que es un puto tanque El hijo de perra Es que es un puto tanque Rayo confuso Vale voy a cambiar Voy a cambiar Es que el problema de Umbro No es ese Que es un maldito puto tanque Lo resiste todo El cabrón Vamos No Con arfil no Que con arfil no me puedo hacer nada ¿Con quién voy entonces? Voy con Rappi Por ejemplo Venga Vamos con Rappi A ver que tal Eso es Hazlo Rappi Cárgate ese Umbro Finta Hostia Espérate que el Finta Es de categoría especial Que el tipo siniestro Aquí es de categoría especial Me cago en la puta Hostia Se lo había olvidado Tío Terremoto Vale Son más rápidos Que Umbro Pues de puta madre Y ese Umbro Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Ahí está Muy bien Rappi A ver si Rappi Sube al nivel 48 Si Sube al nivel 48 Buen chico Ese es nuestro Rappi Muy bien Explosión No 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 Explosión es un ataque Muy potente Pero no lo puedo utilizar En un bloque Porque Rappi se nos muere No 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 Nada de explosión Nada de explosión Vale Oh Ya me va a sacar a Bailenplum Pensaba que me sacaría a Hundum Vale Pues con Bailenplum Vamos a ir con Jacinta Vamos a ir con nuestra querida pajarita Jacinta A ver que tal A ver yo creo que Bailenplum Con un buen pico taladro de Jacinta Tendría que caer O por lo menos eso espero yo O por lo menos eso espero yo Voy a beber un poquito de agua Con vuestro permiso Ay Naturalmente Bailenplum tendría que caer Y así ha sido con el pico taladro de Jacinta Y me atreveré decir que incluso sin el crítico Habría caído Así que estupendo Vale Gengar Voy a sacar ya al puto de Gengar Por lo que yo voy a sacar a la putilla de Tati No No Eso lo he dicho de broma Porque como he dicho antes el puto de Gengar Pues la puta de Tati No no Pero ojo No lo digo a la usuaria Vale No lo digo a la usuaria Me cago en la puta Lo digo a modo de broma Pero al Pokémon Al Pokémon Dan por la coña del puto de Gengar Vale No lo digo a malas ni nada de eso Que me cago en la leche Vamos a mi Tati ni tocarla A mi Tati ni tocarla Me cago en 10 Ah bueno a ver Gengar Vamos a ir con la bola sombra Con el Con la pantalla humo que pega Y a ver si cae Tiene que caer Tiene que caer Porque es débil Su propio tipo Lo aguanta Maldición Vale Vale Ok Pues adiós Se ha hecho la La automorición Gengar se ha hecho la automorición Ha dicho ¡Hostias! La La mamada La Esta La La fortachona de Tati-chan Que está mamada No Que Tati-chan está mamada No 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 Me automoriciono Me automoriciono Que yo no quiero aquí saber nada No Tati En serio no me suele ser ni el 48 En serio Tati No me suele ser ni el 48 De verdad Vale Pues mira Voy a hacer una cosa Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a seguir con Tati Voy a ir con La Forzación A ver que tal A ver que tal Con la forzación de Tati-chan A ver si se carga ese A esa cuerva A ver Tati Cárgate a tu pajarito favorito ¡Eso es! Vale Pues ahora sí Ahora sí Tati Sua nivel 48 Vale Perfecto Perfecto Es que oye Si me tengo que enfrentar contra Lance Prefiero que Tati Está al nivel 48 Amnesia Eh ¿Qué hacía la amnesia? Eh Pero ¿Qué hacía la amnesia? ¿Qué coño hacía la amnesia? Espérate un momentito Lo voy a comprobar Dame un segundín Lobitas y lobitos Ahora estoy con vosotros Vale Soy gilipollas O sea En el capítulo anterior Creo que fue en el capítulo anterior Dije que la amnesia Aumenta a partir de la segunda generación Por dos En la defensa especial Y aquí ¡Ey! ¿Qué hacía la amnesia? No me acuerdo Dios mío Qué puta memoria de Dory que tengo No, no, no Entonces no, no No me interesa No me interesa la amnesia Eh Sí, sí, sí No me interesa la amnesia Fuera, fuera Fuera Eh A ver Aunque bueno El amnesia Eh Es verdad que furro Furrito con el amnesia Para hacer el meme ese de Eh No entiendo nada De lo que está pasando aquí Habría estado bien Pero Nah Es igual A ver Eh Vale Vamos a por su último Pokémon Que es Hundum Vamos a cambiar Y con Hundum Obviamente Naturalmente Vamos con nuestra queridísima Froppy Por cierto Me mola Un cojón y medio El sprite de Hundum Eh Aquí en Pokémon Cristal Me mola Y mucho Vamos con la surfeación De Froppy Y No sé si con una surfeación Va a caer ese Hundum Pero a lo mejor con dos Sí A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Sí Con una surfeación Se lo carga Perfecto Froppy Buena chica Buena chica Sí señor Y Romy-chan Lo siento en el alma Pero tenía que cargarme A tu waifu Sí o sí Lo haces bien Me gusta eso En los entrenadores Ay Esta fui yo Pokémon fuertes Pokémon débiles Venga di tu frase Karen di tu frase Pokémon fuertes Pokémon débiles Esa es la visión egoísta Que tiene todo el mundo Si un entrenador es bueno Debería ser capaz de ganar Con sus favoritos Me gusta tu estilo Sabes lo que importa Adelante El campeón te espera Claro Si mi Pokémon favorito Es un triste Magikar Que también voy a Derotar a todo el mundo Con un triste Magikar Ande vete a cagar Bueno Lobitas Lobitos En el próximo capítulo Tendremos la última entrega De la liga Pokémon Aquí en Pokémon Un nepe de cristal Harlock Peleando contra el campeón No sé que tal irá la cosa Yo espero Y confío en que vaya bien Pero Eso Lo descubriremos En el próximo capítulo Así que nada Aquí lo dejo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión Ahí abajito En la caja De comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Un abrazo enorme 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 Para todas y todos Y a cuidarse mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!